Pese a las fuertes correcciones que ha experimentado la banca mediana, y Banco Sabadell no iba a ser menos, tenemos a los títulos de la entidad financiera encajada dentro de un impecable canal alcista en velas semanales, y como no puede ser de otra manera, construyendo mínimos y máximos crecientes. Por lo tanto, en la medida en que el título siga encajado dentro del canal alcista al que hemos hecho referencia, seguiremos sin tener ninguna señal de debilidad importante en el gráfico.